Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Hernández y voy a ser vuestro profesor en este módulo de diseño y creación de sitios web. A lo largo del módulo vamos a ver una serie de herramientas que nos serán de utilidad a la hora de plantear un proyecto y llevarlo desde el papel a la realidad. Veremos también qué es y cómo se utiliza WordPress, un gestor de contenido que nos permitirá crear cualquier tipo de proyecto web, desde un blog personal hasta una tienda virtual. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.